Hoy de primera mano nos visita el productor detrás de grandes estrellas juveniles e importantes proyectos que nos han regalado miles de horas de entretenimiento, diversión, lágrimas, por ejemplo, Pequeña Traviesa, Primera Mora, Mil por Hora, Clase 406 y obviamente Rebelde. Estamos hablando del señor Pedro Damián, pero antes vamos a recordar el agradecimiento público que le hizo a Nahí con Joaquín López Dóriga. ¡Bravo! Querido Pedro Damián, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contento de estar aquí. Me da mucho gusto verte. Pedro, ¿cuántos años produciendo telenovelas? Pues mira, yo calculo que estuve produciendo, bueno, sigo produciendo, pero, pues, ¿qué serán? ¿20 años? ¿25? Acuérdate que empecé como actor, luego fui director y luego pasé a ser productor. ¿Qué te gusta ser más, actor, director o productor? Cada elemento, cada espacio tiene su propio juego, su alegría. Su dinámica. Sí, la producción obviamente es mucho más compleja porque estás a cargo de todo. Como director, estás contando la historia, estás contando el cuento y estás directo con los actores, que eso es maravilloso. Y como actor, pues mira, te subes a tu camper, te mandan, te llaman, te dan tu café, me llevan a pasear. Oye, el caso concreto de Anaí, yo creo que en ocasiones los productores también se vuelven un poco amigos, un poco psicólogos, un poco niñeras, un poco papás de tus elencos, ¿no? Sí, sobre todo si son jóvenes, aunque de pronto, bueno, te puede tocar un actor a lo mejor que era mayor que tú inclusive, pero que te tenía la confianza y te volvías en un buen auditor, como tú, que creo que eres un muy buen auditor. Más o menos, intento. Yo creo que sí, porque estás en tiempo presente. Si no estuvieras en tiempo presente y tu mente estuviera volando en quién sabe dónde, a lo mejor no estarías oyendo, pero en este caso lo estás haciendo. Entonces, como actor, como director y como productor, te encuentras muchas veces con chicos o chicas y jóvenes y actores que yo siento que el actor es un ser muy frágil. Es frágil por naturaleza porque juega con muchas personalidades. Entonces, el no jugar con muchas personalidades invita un poco a una identidad que va cambiando, que se va moviendo. Y acuérdate que son los profesionistas que hacen un trabajo y después se acabó y quién sabe cuándo entra el otro y así es la vida. ¿Qué viste en Anaí? Anaí, talento. ¿Qué viste en Anaí para decirle, oye, tienes que venir para acá? Talento. ¿O fue lo que dice ella que era para rescatarla? Mira, yo a Anaí la conozco desde que tiene... Es muy chiquita. Hacemos la primera novela juntos, que se llamó Ángeles sin Paraíso. Ok. 31 años produciendo llevas, 92 Ángeles. Muchas gracias por el tiempo. Lo que pasa es que a mí los espacios se muevan, ¿me entiendes? Ya me di cuenta. Sí, estoy mucho aquí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho estar en donde estoy. No vivo del recuerdo, no me interesa. Y tampoco vivo prediciendo el futuro. Pero sin embargo, el pasado viene a ti esta vez en forma de agradecimiento. Sí, eso es maravilloso y lo de verdad. Creo que Anaí, te digo, la conozco desde muy chiquita. He visto su proceso como persona, como mujer, como ser humano. Y la verdad es increíble la fuerza, la fortaleza, la energía y el amor que tiene por lo que hace. Y eso yo lo vi desde que la conocí de chiquita. Le teníamos que cortar el pelo. Y traía su pelo largo, largo hasta acá. Y a ver, córtaselo. Lloraba, lloraba, lloraba. Que dice que justamente con ese corte es la primera vez que entiende que ya no era un juego, que era un trabajo. Que decía, es que siempre me la pasaba jugando y de repente ahí entendí la seriedad. Porque aparte era un protagónico infantil de los primeros que había. Sí, sí. Y darse cuenta que en realidad todo cambia. Nada es permanente, nada. Entonces, si nos damos cuenta de eso, entonces las cosas que nos van sucediendo se vuelven parte de este fluir de la vida. Si nos oponemos, si luchamos, es cuando los problemas vienen. Pedro, en ese tiempo tú estabas consciente de la situación que enfrentaban ahí y en efecto la salvaste? A ver, creo que ella misma se salvó a sí misma. Lo único que yo hice fue abrirle una puerta para que estuviera activa, para que estuviera trabajando. Pero independientemente de lo que ella dice, ella tenía el personaje, lo tenía, estaba en ella. Cuando yo la veía, yo decía, es el personaje, ella es, ella lo tiene que hacer. Así como fue en Primer Amor a Mil por Hora, así como fue en Rebelde. Rebelde nos costó más, fue más trabajo. Que justamente es... Bueno, cuando todos trabajamos para tener éxito y queremos que a nuestros proyectos les vaya súper bien y tengan 100 puntos de rating. ¡Suscríbete!